Bueno, acá estamos en la casa de María Gracia. Contanos María Gracia, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la localidad de Miraflores, Lima, Perú. Sí, y hoy día vamos a hacer seco de pollo. Es un plato tradicional criollo del siglo XIX. Es un derivado del seco de cabrito, que es del norte. Y también se puede hacer con carne, ¿no? Seco de res. También lo preparan en Ecuador, un poco en Colombia, pero bueno, ya sabemos todos que en la época del virreinato éramos uno solo. Y bueno, es de ahí de donde proviene este tan delicioso plato. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, tenemos un pollo entero partido en ocho y lo voy a dejar maridar un ratito. Hoy día le he puesto sal, pimienta, comino, un poquito de cerveza y un poquito de mantequilla. Pero también pueden poner solo sal, pimienta, comino. Algunos le echan un poco de juguito de naranja. Algunos le echan un poquito de aceite vegetal. Ya ahí cada uno va viendo qué es lo que le gusta a su familia. Y lo vamos a dejar a temperatura ambiente unos 10 a 15 minutos. Ya para el aderezo vamos a tener cebolla ya picada, ajo. Vamos a hacer un pequeño aderezo rápido con eso, después de haber sellado el pollo. Una vez que esto esté bien doradito, le vamos a echar el culantro, que en este caso ya lo compré listo porque aquí en Perú lo tenemos listo y nos agiliza el trabajo. Le vamos a poner también un par de cucharas de pasta de ají amarillo, que también en Perú ya lo venden listo, pero si lo quieren hacer desde cero también se puede. Una vez que esté todo esto mezclado, va a reducir. Le vamos a agregar un poco de chicha de jora, que acá también la venden suelta. Y vamos a dejar que reduzca un poco la cocción. Vamos a devolver el pollo y lo vamos a tapar para que esté listo nuestro seco de pollo. ¿Qué es la jora, Mari? La jora es una maicena malteada. Y la chicha de jora es el fermento de esta, ¿no? Sale un líquido. En este caso nosotros lo hemos comprado en el mercado a granel, entonces me lo han dado en una botellita de Coca-Cola. Pero también se puede comprar en botellas cerradas de fábrica para que sea más confiable, se podría decir. Pero usualmente la jora la distribuyen suelta, granel, en Perú, Bolivia y Ecuador. Y un detalle que se me pasó fue que le vamos a agregar en el aderezo también el zapallito loche. Este es el secreto del seco ya sea de res o de pollo. Ya, vamos a hacer un arroz con choclito que en Perú se hace bastante. Cuando hacemos arroz con choclito, que es este choclo, es distinto me parece en varias partes del mundo. A veces en Estados Unidos lo tienen amarillito y más dulce. Este choclo no es dulce. Pero miren el tamaño. Es grande este grano. Es más grande, sí. Entonces vamos a hacer el arroz con choclito y tiene dos formas. Lo que yo prefiero es hacer el choclito primero, sancocharlo. Hervirlo. Hervirlo. Entonces le voy a echar manzanilla para que la dé sabor. Puede ser manzanilla o anís, no hay ningún problema. Y también yo le echo un par de cucharas de azúcar para que esté un toque dulce. Y luego que se haya cocinado el choclito, lo pasamos al arroz que ya va a estar hecho. Lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, ya pasaron unos 20 minutos más o menos. Así que vamos a freír el pollito. Le he puesto un poco de aceite, he esperado a que caliente. Y vamos a poner los trozos de pollo para que se vayan fríendo. No tiene que estar totalmente cocido porque se va a seguir cocinando en el aderezo. Pero sí debe estar doradito para que el color se vea parejo. ¿Como sellado? Sellado, pero un poquito más allá de sellado. Un pelito más allá del sellado. Para no demorar mucho con el aderezo. Vamos a hacer de cuatro en cuatro para que no se humedezca la presa. O cuando le damos la vuelta, si no. Así que cocinamos mirando al mar. ¡Qué lindo! Aparte hace un viento espectacular. Y acá cero calor, como se hace en Argentina. ¡Wow! Se están cocinando. Ahorita estamos a 27 grados. Pero de igual forma, como estamos al lado del mar, el vientecito que corre es frío. Aparte se siente el olor a mar. Sí, huele riquísimo. Estamos en un noveno piso. Así que... A ver si se observa. Este es el distrito de Miraflores. Uno de los distritos caché de acá de Lima. Muy lindo. Y esa es la bajada. ¿Cómo se llama esa bajada, María? Esta es la bajada de Armendariz. Muchos surfistas bajan por aquí para llegar al mar. Son 15 minutos de caminata. Y en lugar de ir por la bajada de Armendariz, puedes ir por este caminito de la izquierda. Y vas por todo el malecón de barranco que después podemos ir. Bueno, como ven, ya pasó... Habrán pasado unos 8 minutos más o menos. Entonces ya se está dorando de manera pareja los pollitos. Tiene que estar doradito para que le dé color. Y le vamos dando vueltas. Y ahí lo dejamos. ¿En dónde estudiaste, Mari? Le Cordon Bleu. En Lima. Sí, Perú. ¿Usted puede hablar de tu trabajo en el pan de la chola? ¿Ah? ¿Se puede hablar de tu trabajo en el pan de la chola? Sí, supongo que sí. ¿Y trabajaste en qué lugar bastante tiempo? Trabajé en el pan de la chola como casi 6 años. ¡Guau! Ellos me aceptaron sin haber terminado el cordón. O sea, yo entré ahí y después de un ciclo recién me gradué. Y mi jefe, que es mi antiguo jefe, que es lo máximo, me dejaba igual ir, practicar, estar en el área de sándwiches. Le enseñó a ver inventarios, a hacer el pedido de insumos. Muy chévere. Pero, ¿qué es el pan de la chola? ¿Un merendero o no sé cómo se llama acá? El pan de la chola empezó siendo una panadería. Y una panadería de masa madre hace como 13 años, que en esos tiempos no era famosa la masa madre. No todo el mundo comía su pancito bimbo o el pan con levadura que venden en todas las esquinas de las casas. Y Jonathan comenzó a implementar este estilo de vida más natural. Entonces, comenzó siendo solo una panadería café. Y luego comenzamos a crecer más con el tiempo. Y actualmente ya tienen 5 locales, si no me equivoco. Y ya no solamente es panadería. Ahora también venden tizas, venden burratas, venden albóndigas. Entonces la carta se ha expandido un poco más. Pero siempre manteniendo la calidad por la que se distingue. Estos ya están bastante sellados. Sí. Y ahora vamos a la otra tanda. Casi. Acá estamos picando unos frutos secos. Con inca cola. Vamos a ver eso, Mari. Ya. Entonces, ya sacamos el pollo. Y con el mismo aceite y todos esos residuos que quedan ahí del pollo, vamos a poner la cebolla. Acá es una cebolla roja mucho, ¿no? Sí, acá usamos la cebolla roja para los aderezos. Vamos a dejar que doy un ajo y le ponemos dos cucharas de ajo molido. O si es que es ajo entero, vendrían a ser cinco dientes de ajo. Si se dan cuenta, la cebolla absorbió todos los jugos, todo lo que se había pegado del pollito. Entonces, se podría decir que se ha formado una especie de concentradito en el aderezo, porque ya la cebolla absorbió el sabor del pollito, de lo que se había dorado y de lo que lo habíamos sazonado. Ahora hay que esperar a que se cocine un poco más para poner el ajo. Vamos a echar dos cucharas de ajo molido. Este ajo yo lo compro entero y lo licúo con un poco de agua y un poco de aceite para que lo conserven. Bastante ajo, María. Acá el aderezo tiene que ser bien concentradito y mayor cantidad, porque el pollito, el seco de pollo o el seco de res, se sirve con el aderezo. Entonces, tiene que haber bastante juguito, no es solo un poquito. Ya, entonces, ya comienza a oler a que está doradito, y aparte, se separa la grasita de la cebolla con el ajo. Así que, es momento de agregarle el culantrito, que en este caso es culantro con espinaca, porque a veces el culantro o el cilantro, como le dicen en otros países, cae muy pesado a algunas personas y es un poco difícil de digerir. Entonces, si varita, ya vende mezclado el culantro con espinaca. Yo le voy a echar tres, porque necesito que me sobre el aderezo para otra preparación que voy a hacer otro día. ¡Mmm! ¡Qué aroma que levanta! Sí. Impresionante, ¿eh? Buenazo. Ya, lo mezclamos. Y le echamos un poco de pasta de aquí amarillo. Que también tiene un sabor muy particular. Sí. Que también podrías haber comprado fresco y haber molido. Sí, también lo pude haber hecho al momento. Tiene que quedar un poco marroncito. Ahora tenemos que esperar que se ponga marrón. Ahora tenemos que esperar que se ponga marrón. Es súper importante que se cocine bien, porque puede caer mal a la pancita. Entonces, demora un poco, pero cuando se separa y se hacen como burbujitas, así como estaba la cebolla con el ajo, es ahí cuando ya sabemos que está listo. ¿Cómo cuánto tiempo tendremos que esperar, María? Como media hora, más o menos. ¡Wow! Lleva proceso de elaboración, entonces. Sí, puedes hacerlo rápido también, pero no va a salir igual. Acá le podemos echar de una vez el zapallo loche. Algunos lo echan casi al final, porque les gusta sentir esas texturitas, pero a mí me gusta que se incorpore con el aderezo. Claro, se desarma el zapallo. Sí. Entonces, yo lo voy a echar de una vez. Entonces, ya va cambiando de color y si van viendo está más espesito. Pero sigue oliendo crudo. Falta cocinar. Igual es rico el aroma, ¿eh? Sí, pero es como un poco ácido, ¿no sientes? Bueno, yo lo siento. Ah. Yo siento todavía que está falta cocinar. ¿A la nariz lo sientes ácido? Sí. Así que vamos a bajarle el fuego para que no se pegue el fondo. Lo vamos a ayudar con un poquito de agua. Y lo vamos a dejar unos 15 minutitos más y yo creo que ya está. Que se cocine bien y ponemos el pollo con la chicha de jorra. Y por acá vamos a hacer el arrocito. ¿Qué pusiste acá, Mari? Es aceite con un poco de ajo molido. Hay que se cocine el ajito. Y las personas hacen el arroz de dos formas distintas. Algunos ponen primero el arroz, lo nacaran y luego ponen el agua. Y otras personas, como yo, ponemos primero el agua, dejamos que hierva, sazonamos y luego ponemos el arroz. ¿Qué es nacaran? A nacaran es cuando dejas que el arroz se dore un poquito con el aceite. Ambas formas son correctas. Depende en qué parte del mundo te encuentres porque la temperatura del agua y del aceite no hierva, no hierve ni se cocina igual, ¿no? En distintas alturas del mundo. Entonces, ahí depende de cómo te gusta el arroz. Ambas formas están bien. Y después vamos a fusionar esa salsa verde con el pollo y el arroz o el arroz. El arroz lo vamos a servir aparte. Ah, bien. Porque es seco de pollo, no arroz con pollo. Ah, bien. Una vez que el ajo ha dorado, le agregamos el agua. En este caso, como yo vivo en Lima y estoy al mismo nivel del mar, estoy usando la misma cantidad de agua por la misma cantidad de arroz. ¿Cómo se llama el arroz que usas? Valle del Norte. Es el mejor. Es el extra mejorado. Sí, es el mejor arroz que tenemos acá en el Perú. Claro, porque acá en Perú se come mucho arroz. Sí, como el pan en otros países. Le acabo de echar un poco de sal y voy a probar a ver si está bien. ¿Cuántas tazas de arroz estás haciendo, Amari? Tres tazas. Usualmente es una taza, puede ser para dos personas. Y, bueno, como somos seis, estoy haciendo tres. Nosotros hacemos una tacita chiquita para varias personas. Porque no consumimos mucho arroz, aunque en casa por ahí cocinamos arroz varios días seguidos. Igual el arroz, cuando sobre el arroz acá en Perú no es un problema porque hacemos arroz chaufa. Entonces, si tienes el arroz ahí tres días, tres días, no importa. Lo puedes beber y usar. Y si no te gusta el chaufa puedes hacer taco-taco. Así que acá el arroz... Un arroz revuelto para el desayuno. Tortilla, sí. Entonces, ahí dejamos que hierva y cuando hierva recién le voy a echar el arroz. Sí. Voy a echarle la chicha de jora para que vaya reduciendo un poco. ¿No tienes que mover un poco esa chicha de jora? Ya la moví. También es una bebida, la tomaban los incas antiguamente. Alcohólica. Así es. Fermentada, mejor dicho. Fermentada. Es muy rica, ¿eh? Y ahí vamos a dejar que hierva un poco y una vez que rompa el bol ponemos el pollito, el pimiento y lo tapamos unos 15 minutos y luego ponemos la zanahoria cinco minutos y listo. Y ya. ¿Y el arroz blanco se sirve? Sí, el arroz tarda 20 minutos así que va a salir todo igual. Bueno, al mismo tiempo casi. Bien. Una vez que hervió el agua agregamos el arroz. ¿Ya le agregaste el arroz? Sí. ¿Y esto, Mari, está a punto? Sí. Hay que darle ahí una movidita. ¿Dónde toma? ¿En su almaza rojo? En el rojo que es mío, sí. ¿Quieres su agüita? ¿Quieres su agüita? ¿Pero no está muy aguado, Mari, esto? No. ¿Está perfecto? Sí, porque la papa lo espesa. ¿Qué papa? Lleva papita también zancochada. Ah. La papa se zancocha en el aderezo para que tenga saborcito. Ya. Esto ya había roto hervor. O sea, ya estaba hirviendo. Así que le bajé el fuego. Y vamos a poner los trozos de pollo para que se vayan cocinando. ¿Los trozos de pollo? De pollo. No es pollo. 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 Ah, lo peruano. Sí. Porque es pollo peruano. Pollo. I-O. Pollo. Exacto. Pollo, pollo. Y pollo no existe acá. Pollo. Pollo. ¿Qué está? ¿Qué te reís? Dale, seguí. Si se dan cuenta, está suelto. Pero está bien porque en 15 minutos, cuando, en 15 a 20 minutos, cuando vayamos a sacar el pollo, vamos a poner, como les dije, la zanahoria, el pimiento y también tenemos que poner la papita. Y la papita le va a dar espesor al juguito, al aderezo. Y ahora lo tapamos y esperamos 15 a 20 minutos. ¿Cuánto tiempo llevamos en la cocina? Como una hora y media. Más o menos. Pero lo estamos haciendo con paciencia, nos hemos tomado una cervecita. ¿Una Pilsen? No, una Budweiser. Somos gringos acá. Vamos a revisar cómo va el pollito. Ya casi está listo. Faltan todavía 5 minutos para que se cumplan los 20. Luego vamos a retirar el pollo. Voy a poner la papita para que se vaya haciendo y las verduritas faltantes ya para servir. Ajá. Pero ya casi está listo. ¿Y el arroz cómo está? Y el arroz por acá también ya casi está listo. Ajá. Como hacen el arroz acá, se seca el agua y queda cocinado el arroz. Así es. Vamos a probar a ver cuánto falta. Ya debería casi estar. Ajá. Ya casi está. 2, 3 minutitos más. Y listo. ¿Lista? Bueno. Ya pasaron los 20 minutos. Así que voy a sacar el pollo y lo voy a separar ya listo para servir porque en este aderezo se va a cocinar la papa amarilla que aparte también le va a aportar textura al juguito. ¿Porque se tiene que desarmar la papa? No se tiene que desarmar pero igual la papa bota como un espesor. Bien. Que le da otra textura. ¿La papa amarilla? Sí, amarilla. Amarilla. El arroz ya está listo y lo vamos a mezclar con el choclito. Hay muchas clases de papa, Mari. Montón. Como 300 tipos de papas. Acá en Perú. ¿Y se consumen como cuántos tipos acá en Lima? En Lima creo que solamente 7, 8. Bueno, si no me equivoco son 23 los que más se venden pero hay un montón de tipos de papas que crecen en la sierra peruana. ¿Eso la variedad que depende? ¿La altura? De la altura, sí. Exacto. Ahora el clima cambia. Sí, hace más frío. Más arriba hace más frío. Bueno, entonces ya sacamos las 8 piecitas de pollo y yo acá ya tengo cortada la papita así que la vamos a poner. La papa amarilla se hace mucho más rápido que la papa blanca o la papa negra o la papa que usen en el país no, por ahí. Por ahí la papa amarilla y la papa guairo la rosada también se demoran casi igual entonces voy a calcular 15 minutos la voy a venir a ver para la voy a venir a ver porque no quiero que se deshaga y la papa amarilla se deshace súper rápido así que voy a contar 15 minutos a ver si ya está. media cremosa queda. Sí es arenosa pero rica con el juguito. Listo. Ya está. Subimos el fuego y voy a contar 15 minutos. No, ese no es de fini el rojo es de fini. Ya, me avisas tía. Yo estoy. Ah, ya. Entonces vamos a servir el arroz y lo voy a mezclar con el choclito. Entonces voy a poner primero una parte lo mezclo con un poco de choclito. parece una soncera pero es tan rico no hay nada más rico que el arroz con choclito. Ya. Lo mezclamos así y luego la otra parte igual. Quedó muy rico el choclo cocinado con manzanilla le pusiste. Manzanilla y azúcar puede ser manzanilla lo que tengas o los dos si quieres. Te pusiste tres sobres, ¿no? Sí, tres. Sí. ¿Ya? ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Aquí ya hemos echado la zanahoria luego ocupada a la cocinera la zanahoria y el pimiento y ahora se va a cocinar en esta salsita cuatro minutos. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos el juguito ya está completamente hecho. Al final recién le echamos las verduras pero porque se me pasó me olvidé pero van junto con la con la papa unos cinco minutos antes de que la papa esté lista. Y ponemos un montón de juguito encima porque es súper rico con bastante jugo aparte que nosotros los peruanos le echamos también el juguito al arroz y queda. ¡Qué pinturri que tiene! Mamita para la envidia. Está lista. Y es una comida que no es picante. No, no es picante. Pero ¿cuánto tiempo hemos estado en la cocina preparando esto, Mari? Como desde la una a una y diez más o menos. ¿Y ahora qué hora estamos? Tres y treinta. Y todavía no hemos almorzado. Tres y treinta de la tarde y estamos acá que nos cruje y el bagre pica, ¿eh? Así se dice allá. Ya está. ¡A comer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.